Un total de 29 protagonistas de los distritos 1, 3, 5, 7 y los municipios de Ciudad Sandino, Ticuantepe y San Francisco Libre en el departamento de Managua recibieron un desembolso del Ministerio de Economía Familiar que forma parte del programa de microcréditos para pequeños negocios en el campo. Son nueve grupos solidarios conformados por 25 compañeras mujeres, cuatro varones que están recibiendo 599.848 córdoba con 13 centavos. Con esto estamos llegando solo en el departamento de Managua a 3.596.407 córdoba en lo que va del año. Los rubros que estarán dando inicio con esta capitalización son viveros, tranza de conejos, procesamiento de granos básicos, procesamiento de lácteos, destase de cerdo de gastronomía, taller de textil vectuario y heladería. Este financiamiento permitirá a cada uno de los emprendedores expandir y aumentar las capacidades de producción de sus respectivos negocios, así como generar las fuentes de empleo en sus localidades. Con este proyecto que tenemos hemos obtenido fondos propios para suplir algunas necesidades que se necesitan en el hogar. Y pues gracias a Dios hemos sido bendecidos con la producción de cornices. Actualmente ahorita tenemos una cantidad de 80 pies de cría que son las que estamos reproduciendo y estamos introduciendo también a nivel de barrio, digamos así, porque estamos expandiendo lo que es el huevo de cornice. Para nosotros es importante porque nos ayuda la economía de nuestra familia, ¿verdad? Es súper importante que el mes que nos está apoyando, igual con nuestro gobierno, Daniel Ortega, Rosario Murillo. Le damos muchísimas gracias a ellos porque de esa manera ellos nos apoyan y nos ayudan a nuestra familia. Con imágenes de Mauricio Chávez para Multinoticias, les informó Joshua Chiriboga.